Está muy rica que vamos a almorzar. Dice, nene, ¿están en tu casa? ¿Rezan antes de comer? No, porque mi mamá cocina bien. ¡Gol! Dice, ¿tu mamá trabaja en la NASA? Dice, ¿no? ¿Por qué? Anoche puse el televisor la vi en Venus. Mamita, mamita, tengo hambre. Dice, bueno, freíte un huevo, ¿no? Me va a doler. Las nenitas dicen, mamá, ¿me falta mucho para tener tetitas? Dice, ocho años más. Qué lástima, yo necesitaba para este viernes. A ver, alumno, ejemplo de potencia. Dos al cuadrado, señorita. A ver, usted, ejemplo de potencia. Tres al cubo. Le pregunto al más bajo. Ejemplo de potencia. Cuatro al hilo, señorita. ¿Cuánto? Usted hablaba del campo. Véjale, el campo hay dicho, ¿viste? Dice, no peguen de atrás, cobarde. Había pisado un rastrillo. Vamos a chupar vino hasta que amanezca. Estaba dentro de un sótano. Cuatro ocho. Cuatro ocho. Vamos, siga, Darby. Ya vendrán tiempos mejores, dijo una vieja. Estaba surgiendo un preservativo. Ya está la semana perdida, dijo un santiagueño. Y la luna es la 10 de la mañana. Ya acabas. Muy bien, ahora se viene.